Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hacer otro Tear Maker y hoy vamos a hablar sobre la plantilla de Real Madrid, ¿no? Al final me habéis dicho que haga predicciones de la Premier o que haga... hablando de un top 100 mundial de jugadores al final es complicado, ¿no? porque no me gusta hablar sin saber no me gusta hablar sin saber, tío y bueno, hablé de la Liga Española, no soy un experto en la Liga Española ni mucho menos pero algo sé, algo sé de la Liga Española y hoy voy a hablar de Real Madrid, porque al final es mi equipo porque vi todos los partidos de la pasada temporada en Real Madrid y vamos a hablar sobre la importancia que pueden tener estos jugadores durante la temporada he cogido un Tear Maker que había por aquí, ¿vale? y he quitado ya los jugadores que están fuera de la plantilla, ¿vale? y solo tengo, si no me equivoco y si no me ha dejado nadie los 25 jugadores que ahora mismo tienen Real Madrid en plantilla ahí abajo y sobre esos 25 jugadores vamos a hablar sobre si alguno todavía puede salir y sobre el rol que van a tener el resto de jugadores en la plantilla así que sin más, vamos a empezar y vamos a empezar por los jugadores a los que le deberíamos bueno, primero vamos a hablar de los que ya han salido, ¿no? Bale, Brahim, James, Ceballos y Oscar Bale, bueno, Bale es cedido Bale, gracias, gracias, gracias gracias José Mourinho por llevarte a Gareth Bale bueno, ha salido ya, sale cedido pero en principio yo creo que ya no va a volver sí que va a volver Brahim, sí que va a volver Ceballos James, se hablaba de 25 millones pero ha salido libre y Oscar que ha salido al Sevilla esos son los jugadores que ahora mismo ya no están en la plantilla de Madrid ¿vale? así que de estos jugadores no vamos a hablar este tier está ahí pero bueno no le ha habido mucho caso porque son jugadores que ya no están y vamos a hablar de jugadores que tienen que salir porque de esta plantilla al menos un jugador tiene que salir y en principio creo que solo va a salir un jugador ¿por qué? porque ahora mismo en Madrid tiene 4 delante de los centros tiene a Karim Benzema Luka Jovic, a Mariano Díaz y a Borja Mayoral, los 4 no se pueden quedar esto es así, uno tiene que salir y sinceramente, visto el rendimiento y visto la confianza que le tiene Ciudad yo, yo sería Jovic yo sería Jovic, tío, que se vaya Jovic que juegue que marque goles y que el Madrid lo pueda revender por un buen precio del próximo verano creo que es la mejor solución no veo a Jovic en el Madrid mira que es un jugador joven todavía que es temporada de adaptación difícil tampoco ha tenido muchísimas oportunidades pero es que cuando ha jugado es que tampoco ha demostrado nada es que cero influencia en el juego del equipo y tampoco es que haya metido las que ha tenido siempre ha tenido mala suerte recuerdo los primeros partidos que jugó que metió varios goles que los anonaron después porque eran goles en fuera de juego que si tiros al palo joder, una mala suerte lo que ha tenido Jovic es increíble, ¿no? yo creo que le puede venir bien un año cedido en un equipo de menor exigencia que el Madrid y creo que sinceramente lo mejor para el Real Madrid ahora mismo es ceder a Jovic que con suerte le vaya bien en algún equipo y que pueda recuperar parte de la inversión el próximo verano creo que esa es la mejor solución a día de hoy con Luka Jovic no veo a Jovic triunfando en el Madrid ahora sí lo digo ahora sí lo digo porque así lo siento con la salida de Jovic en principio pues no tendría que salir nadie más, ¿vale? y a partir de aquí pues podríamos empezar a hablar de la importancia que tendrían los diferentes jugadores en la bandilla y sí, apuesto por Borja Mayoral por delante de Luka Jovic hoy Borja es un jugador que me gusta creo que ha tenido una buena temporada en el Levante ha estado dos años en el Levante creo que esta segunda ha sido una gran temporada y creo que Borja Mayoral es un jugador que al que Ciudadan yo creo que le puede dar más confianza y y ojo que no debute hoy estoy grabando este vídeo media hora antes de que empiece el Madrid la Liga 2020-2021 y Borja Mayoral está convocado es que no se descarta que Borja Mayoral juegue este partido y que incluso se acabe quedando en la plantilla y para mí pues no sería un problema que se quedase en la plantilla entiendo que no va a tener más allá de un rol de rotación dentro de la plantilla no sé si como segundo como tercer delantero va a depender de si Jovic sale o no porque también se está hablando de que Jovic va a salir no es solo cosa mía que se está hablando que Jovic puede salir cedido no sé en qué rol quedaría Borja Mayoral dentro de la plantilla pero un rol de rotación como nueve suplente de Karim Benzema a mí no me extrañaría lo más mínimo otro jugador que entraría en ese rol de rotación es el otro delantero de la plantilla que a ver si lo encuentro aquí lo tenemos que es Mariano Díaz es un jugador que tiene muchísimo gol Borja por ejemplo no tiene tanto gol como que tiene Mariano Mariano es que tiene un instinto goleador increíble como se suponía que tenía Jovic que bueno mejor no leemos más de eso y Mariano es un jugador con muchísimo gol es un jugador que te puede dar mucho remate si no como titular en los minutos finales de los partidos empezó a ganarse la confianza de Zidane antes del parón por la pandemia y que y que es que le vino en el peor momento porque empezó a ganarse la confianza de Zidane jugó ese minuto en el clásico en el que marcó gol después salió 15 minutos contra Betis y parecía que iba a tener que iba a empezar a tener más continuidad Jovic te dejaba de ir convocados Mariano empezaba a tener minutos y Mariano rendía bastante mejor que Jovic la verdad es lo poquísimo que ha jugado la cosa es si Zidane no va a confiar en él pues entiendo que el modo de estos dos delanteros tendría que salir a parte de Jovic es que quedarte con tres delanteros si juegas con uno tampoco tampoco entiendo ese rol del tercer delantero que es que esperaba a tener minutos no sé cuál es la idea de Zidane quizá si yo me tuviese que quedar con dos me quedaría con Mariano si yo me tuviese que quedar con dos me quedaría con Mariano y por supuesto con Merzema pero parece que van a quedar ese tres en plantilla y yo dejaría así otro jugador que tiene que entrar en ese rol de rotación es Inoda Lucas Vázquez un jugador que ya ha dejado atrás sus mejores años ya hace dos temporadas acabó siendo titular en los partidos más importantes de la temporada de Madrid y se veía que no le daba que no le daba para ser titular de Madrid no le daba para ser titular de Madrid el año pasado ya entre lesiones y la competencia a los extremos apenas jugó para mí era el año que saliese Lucas Vázquez es que vamos a hablar un poco de la competencia a los extremos Eden Hazard Marco Asensio Rodrigo Góez Vinicius Junior y no sé si me estoy dejando a alguien Odegaard incluso podría jugar tirado a una banda Isco también ha jugado alguna vez tirado a banda Lucas no tiene sitio y yo creo que va a jugar minutos residuales podría ser el suplente de Carabajal podría haber sido pero parece que Odriozola se queda en plantilla así que no sé si cuando falte Carabajal va a jugar Lucas Vázquez o va a jugar Odriozola entiendo que estando Odriozola en plantilla va a jugar él entonces Lucas Vázquez a mí me parece que a mí me parece que le queda poco que le queda poco y que va a jugar muy poco esta temporada por el momento que sea un jugador de la confianza de Zidane es que no no tiene sitio no tiene sitio no sé va a estar difícil el tema de Lucas y hablando de Lucas y del lateral derecho del suplente de Carabajal pues el suplente de Carabajal va a ser Odriozola el año pasado jugó 5 o 6 partidos se fue en invierno lamentables todos los que jugó la verdad es que defensivamente es un desastre ofensivamente te puede aportar todo lo que quieras porque defensivamente Odriozola es un coladero es un desastre es un boquete en la defensa de Madrid y vamos a ver a Odriozola parece que se queda el lateral suplente de Carabajal y si Ciudadano va a tener la misma confianza en él y Odriozola defensivamente va a tener el mismo rendimiento que la temporada pasada pues igual en invierno vuelve a pedir irse quién sabe quién sabe pero Odriozola simplemente está para descanso a Carabajal no está para más otro jugador de rotación ya cuarto central después del fichaje de militar la pasada temporada Nacho un jugador polivalente que puede actuar en cualquier zona de la defensa otro de los posibles suplentes de Carabajal ¿no? y un jugador que que no me habría extrañado que hubiese salido este verano no sé si es que no ha recibido ofertas si es que no le ha apetecido salir porque está cómodo aquí en Madrid como cuarto central es muy válido como cuarto central es muy válido no te va a dar el rendimiento de hace unas temporadas pero bueno como cuarto central es que tampoco necesitas un top mundial así que Nacho pues tendrá esos minutos sin más y otro que va a estar ahí es Militao creo que Militao no ha tenido ha tenido algún buen partido lo que ha pasado es que que al Madrid cuando no está Ramos le falta liderazgo le falta liderazgo a la defensa general no es que el cambio Ramos Militao pierda mucho defensivamente el equipo sino que lo que le falta es liderazgo Varane no tiene ese liderazgo Militao de momento tampoco y y la defensa pues sufre mucho cuando no está cuando no está Sergio Ramos y no creo que que físicamente que técnicamente que como jugador defensivo Ramos sea muy superior a a a a a a a a a Militao pero es eso esa falta de liderazgo al final le hace estar señalado las derrotas importantes de la temporada a Militao era su primera temporada en Madrid veremos como como van esta segunda pero es que creo que Ramos y Varane son son muy fijos los dos a pesar de la que he liado Varane contra el City no pero es que a pesar de eso es que son muy fijos y creo que Militao va a tener otra temporada más quizá va a tener más minutos que la pasada temporada pero sin más otro jugador que va a entrar en en la rotación es Marcelo Marcelo yo creo que ya la pasada temporada al final en partidos como titular creo que estuvo ahí más o menos igualado con Mendy creo que Mendy un poco por encima y hace temporada tiene que ser la de la confirmación de Mendy que es que físicamente es un toro tío Mendy físicamente es un toro y Marcelo pues con la edad pues va peor evidentemente como es normal Marcelo ya ha dejado tras sus mejores años y y Marcelo pues puede aparecer en partidos importantes en momentos puntuales incluso puede aparecer como revulsivo Marcelo siendo el lateral izquierdo puede aparecer como revulsivo porque Marcelo durante esta durante la primera etapa de Ciudadán fue una de las mejores armas ofensivas del Madrid y creo que Marcelo partiendo como suplente puede ser importante todavía y puede tener sus minutos sus apariciones sus momentos y y todo pero en un rol claramente secundario como secundario también creo que va a ser el rol de Isco que al final la competencia que tiene ahora Isco hablamos de Casemiro Klaus Modric en un centro de campo súmale a Fede Valverde con la gran temporada que hizo con esa irrupción súmale a Odega que ha vuelto de la real sociedad si piensas en ponerlo arriba el Madrid ha recuperado a Marco Asensio supuestamente en el Hazard también cuando vuelva cuando le dé por por rendir bien creo que Isco puede tener minutos puede ser importante al igual que Marcelo en determinados partidos en determinados momentos de la temporada pero no no lo veo como titular ni ni como un jugador importante ni clave dentro del equipo y el último jugador que voy a poner en esta en este tier es lo único que es el portero suplente vuelve de de la sesión a Maloviedo el único equipo en el que ha jugado las dos últimas temporadas porque se fue al Leganés no jugó se fue al Valladolid no jugó a mitad de temporada se fue a Maloviedo en Maloviedo sí ha jugado ha estado bien ganó el Mundial Sub-20 si no me equivoco el pasado verano y vamos a ver con Andri Lunin en principio el portero de las copas Zidane también suele rotar en la portería en los partidos de liga es de los pocos entrenadores que creo que lo hace así que Lunin bueno tendrá sus minutos tendrá sus 10-15 partidos esta temporada y poco más veremos qué tal qué tal le va al ucraniano entramos en el de los importantes y podríamos empezar por Asensio que creo que tiene que ser un jugador importante después de ese año de lesión parecía que el año pasado iba a ser el suyo parecía que el tridente iba a ser ese Asensio encima Asar no fue así por la lesión que tuvo la pretemporada volvió bien ahora parece que está otra vez ligeramente tocado vamos a ver si se termina de recuperar de todo no va a ser titular en este primer partido contra la de la sociedad y Marco Asensio que yo creo que tiene que ser importante apareciendo en banda derecha cuando Zidane le dé por utilizar el 4-3-3 ¿no? que creo que va a ser el esquema más habitual ¿no? aunque el Madrid a mí siempre me ha gustado más con 4 centocampistas el Madrid es Zidane pero bueno Zidane es mucho el 4-3-3 y creo que Asensio en esa banda derecha tiene que dar ya el salto este año tiene que ser importante otro jugador que creo que tiene que ser importante es Luka Modric Luka Modric al que Valverde le quitó el sitio claramente durante la pasada temporada pero que después del parón volvió muy bien volvió bastante mejor que Valverde que tuvo ahí un pequeño bajón y al final Modric fue el clave en que el Madrid ganase la liga en ese tramo final de la temporada creo que todavía puede ser un jugador importante lo mismo que con Marcelo un jugador que tiene que contar Zidane sus participaciones tiene que dosificarlo bastante y creo que puede ser importante todavía en muchos partidos en Madrid a lo largo de la temporada no sé si como titular en los partidos más importantes del año pero creo que sí que Modric va a ser un jugador importante como importante creo que tiene que ser Rodrigo Goez y lo meto en esta categoría porque es que al final Rodrigo coincidió en el tiempo y no creo que fuese por casualidad sino por causalidad con el mejor Madrid de la temporada ese Madrid de octubre a noviembre ese Madrid con Rodrigo Benzema y Hazard arriba hasta que se lesionó Eden Hazard con Valverde apareciendo en el centro del campo con Mendy en la lateral izquierda Rodrigo coincide con ese Madrid que es el mejor de la temporada Rodrigo aparece en los partidos importantes aparece contra el Manchester City en el partido de vuelta y da la asistencia del gol que marca el Madrid y fue el que más peligro generó en ese partido y creo que Rodrigo ya en su segunda temporada tiene que ser un jugador importante de esa banda derecha ahora mientras se recupera Asensio y tal va a ser el titular parte como titular en este comienzo de temporada y hay que confiar yo confío en Rodrigo que es un jugador con más instinto de gol que su compatriota Vinicius un Vinicius a que también ha sido aquí un Vinicius que yo creo que ya está en su tercera temporada parecía que después del parado en ese partido contra Mallorca creo que es tuvo un par de definiciones muy buenas parece que está mejorando la definición y esa es la clave que mejora la definición y que sepa controlarse que sepa controlarse que sepa esperar al compañero que sepa tomar esa última decisión y ya está en su tercera temporada yo creo que va a ser importante viendo los problemas físicos que está teniendo Hazard va a empezar como titular también la temporada y a ver cómo ha vuelto Vinicius y si se confirma en ese extremo izquierdo y oye si Vinicius está mejor que Hazard pues que jode Vinicius tío es que es así de simple es que si Hazard no está porque está gordo y porque no le da la gana de entrenar y ponerse en forma en verano pues pues habrá que confiar en Vinicius y si Hazard sigue con problemas físicos pues tendrá que jugar Vinicius y si Vinicius no juega contra City pues no sé por qué fue nadie sabe por qué fue alguien sabe por qué Vinicius no jugó no, verdad no, seguimos otro jugador importante Fede Valverde y no lo meto en los fijos por ese bajón que tuvo al final de la temporada pasada pero pero yo creo que Fede Valverde temporada de irrupción en la pasada gracias a él gracias a Rodrigo gracias a Mendy el equipo cambió el equipo cambió el Madrid empezó a carburar empezó a jugar bien empezó a ganar tuvo una racha de de 20 partidos o 21 partidos creo que fueron sin perder y fue en parte gracias a Fede Valverde que después de su irrupción tiene que confirmarse esta temporada y todos confiamos en Fede que todos confiamos en Fede Valverde por favor y el último jugador que vamos a incluir aquí es Martín Ovega un jugador que vuelve a ver la sociedad que genera mucha ilusión y que vamos a ver la importancia que le da Zidane de momento os confirmo yo que estoy a apenas 10 minutos de que empiece el partido os confirmo que va a ser titular el primer partido de la temporada así que eso me gusta me encanta que Zidane le vaya a dar importancia a Martín Ovega un jugador que vuelve después de estar años y años cedido y que esperemos que la rompa esperemos que la rompa espero que la rompa Martín Ovega apareciendo desde el sector derecho jugando como interior como enganche no sé que que ideas tiene Zidane con él pero creo que que Ovega va a ser muy importante esta temporada y que puede ser el relevo el relevo de Luka Modric yo creo que puede ser que puede ser claramente el relevo de Luka Modric no quiero decir eso que no vaya a coincidir de hecho van a coincidir en el once del primer partido pero creo que es el relevo natural de Luka Modric tiene que ser el relevo de Modric y tiene que empezar a demostrarlo desde ya en Madrid ha apostado por él se va a quedar en la plantilla de su temporada y ahora solo queda que Ovega demuestre que está esto para jugar aquí y que esto es mundial y ya lo que nos queda bueno espérate voy a meter a Hazard en importante no voy a meter a Hazard en fijo si Hazard estuviese bien si Hazard no tuviese problemas físicos si Hazard se cuidase y hubiese llevado la temporada en condiciones el año pasado y este pues Hazard sería fijo si Hazard hubiese rendido a un buen nivel pues Hazard sería fijo pero es que Hazard no ha rendido a un buen nivel sigue con problemas físicos no está muy claro lo que pasa con Hazard entonces lo voy a meter ahí en importante lo voy a meter en importante y a ver si se recupera si se recupera y empieza a rendir bien pues evidentemente Hazard será fijo pero pero tiene que ocurrir tiene que ocurrir y yo no veo que ocurra así que bueno pues a la espera de que Hazard se recupere o no y que se deje tonterías o no pues es importante es importante y ahora sí todo lo que queda va para fijo ¿qué os voy a decir de Benzema? pues es que es que Benzema Cansemiro Courtois Cross Ramos Varane sin contar a los laterales que ahora Baja y Mendy es la base de la liga es la columna vertebral de Real Madrid campeón de liga 2019-2020 Courtois junto con la pareja de centrales Casemiro Cross en el medio y Benzema arriba es que fueron los mejores jugadores de la liga seguramente que ha ganado el Madrid jugadores importantísimos jugadores clave y que van a seguir siéndolo yo creo una temporada más bueno Courtois que os voy a decir es el portero titular Benzema va a seguir siendo el nuevo titular sin discusión y más con los problemas que está habiendo con los delanteros en Madrid Casemiro no tiene sustituto en plantilla y estuvo a un nivel espectacular seguramente junto con Joshua Kimmich mejor medio centro de la pasada temporada y después de la pareja de centrales sí que es verdad que yo he criticado mucho a Ramos que Ramos hubo una parte de la temporada en la que tuvo muchos problemas muchos fallos defensivos varios partidos seguidos recuerdo yo 3-4 partidos en los que había errores individuales de Sergio Ramos que acababan en goles rivales pero tiro de liderazgo y rindió bien después del parón y es que no es que Milita ahora mismo no supone ninguna amenaza ni para él ni para un refado de Barán que para mí fue el mejor defensa de Real Madrid a pasar temporada mejor defensa el mejor defensa defendiendo el mejor defensa defendiendo sin contar ese partido contra el Manchester City y después Tony Kroos que os voy a decir Tony Kroos Tony Kroos que mejoró muchísimo su nivel respecto a la temporada anterior y que es indispensable en el Real Madrid y después Carlos Hall y Mendy son fijos Mendy formó parte de esa revolución de octubre de noviembre de Madrid donde empezaron a cambiar cosas con Rodrigo con Valverde y visto el estado de forma de Marcelo yo creo que Mendy es un fijo al igual que es un fijo Kroos Hall porque no tiene competencia en la plantilla entonces así quedaría el tier maker de mi Real Madrid 2020-2021 sin contar este tier que al final no tiene mucho sentido porque es un jugador que ya está fuera de la plantilla pues así ordenaría yo una importancia en lo que puede ser esta temporada 2021 en cuanto a los jugadores del Madrid y hablando un poco de cada uno de ellos y de lo que yo creo que pueden ofrecer en esta temporada que me ilusiona creo que el Madrid es favorito esta temporada para ganarle a la Liga el año pasado yo daba al Madrid como tercero y eso lo podéis buscar vaya que yo el año pasado daba al Madrid como tercero en Liga porque tendría que llevarse al Atlético pero este año creo que somos favoritos y creo que Madrid va a ser campeón y esta es mi plantilla en Madrid si tuviese que hacer un once pues no sabría haceros un once la verdad os digo la verdad no sabría haceros un once quizá un once sería vamos a improvisar un poco esto lo estoy improvisando Courtois Carvajal Ramos Varane Mendy eso está bastante claro y aquí empiezan los problemas Casemiro Kroos fijos según lo que yo pues sabía Casemiro Kroos fijos y quizá quizá formaría en 4-4-2 Casemiro Kroos Valverde Odegaard si dejaría Modric fuera seguramente y arriba Hazard Benzema entendiendo que Hazard pues estuviese bien y si no estuviese bien Hazard pues se podría poner a Rodrigo en esa segunda punta porque al final si metes a Vinicius desaparece el juego por banda derecha o quizá en 4-3 Casemiro Kroos Valverde con Odegaard partiendo de derecha Rodrigo de izquierda o Vinicius y Benzema en punta en fin más o menos así podría ser un once ideal de mi Real Madrid no tengo nada más que comentar espero que os haya gustado este vídeo este teammaker si queréis más dejadlo en comentarios pero solo voy a hablar de temas de los que puedo hablar puedo hablar del Madrid porque el año pasado vi todos los partidos de Madrid no sé estoy informado del Madrid sé sé quiénes son los jugadores de Madrid conozco la plantilla de Madrid pero que podemos ofrecer los jugadores de Madrid así que nada dejadme en comentarios si queréis algún teammaker más y nos vemos en la próxima cracks adiós ¡Suscríbete al canal!